LAS GRAPAS DE CEJOTA Llevo sin hacer vídeos de cómics para este canal un buen rato y de hecho voy a centrarme más en hacer vídeos sobre pelis, estenogíticos, etc. Pero es que además, como he estado en Cuba todo febrero, llevo sin comprar cómics desde enero. Así que cuando he vuelto a España tenía un mono... 31 grapas, un tomo... Esto no es lo normal para mí, ¿vale? Los compré ayer, no me los he leído todavía. Bueno, un par de ellos sí. MIS MARVEL, CAPITÁNAL MARVEL He visto por ahí por YouTube que hay gente que hace un comic book haul que sería algo así como el síndrome de diógenes de los cómics en los que va la gente y te cuenta simplemente qué cómics acaba de comprar sin haberse los leído todavía. Este va a ser este vídeo. Además, esta misma tarde he ido a ver la Capitana Marvel, así que aprovecho para contaros un poquito. Me ha gustado mucho. Me ha emocionado y todo en algunas partes. Me da un poco de rabia la controversia que hay alrededor de la misma, tal y como estoy viendo por internet y también la controversia que está habiendo alrededor del Día de la Mujer que estoy convencido que para alguna gente será como qué controversia, así total, porque yo tampoco lo entiendo. Es en plan, por ejemplo, mis compañeros de trabajo diciendo el Día de la Mujer, qué tontería, yo no puedo ir a hacer huelga para el Día de la Mujer porque, ja, ja, soy un hombre y no tengo tetas, así que no puedo estar a favor del Día de la Mujer. Y sobre la película esta hay gente que dice no, no quiero ir a ver la Capitana Marvel porque va a ser muy política, muy feminista. Va a ser muy propagandística, me han dicho en un foro. Y es como, pero si todas las películas tienen propaganda. La propaganda en sí misma es la idea que quiere transmitir la película y si la idea es feminista, bien. Y ni siquiera es especialmente feminista, simplemente es una buena historia de aventuras, de ciencia ficción, de un misterio que hay. En mi vídeo de estrenos críticos la estaba comparando con Wonder Woman. No creo que se pueda comparar mucho con Wonder Woman, más allá de que es una película de superhéroes protagonizada por una mujer. Wonder Woman es más icónica, más cine como en plan aquí viene esta escena épica. En Capitana Marvel no hay nada tan simplemente poderoso a nivel visual como esa magnífica escena de Wonder Woman con el escudo yendo por las trincheras de la Primera Guerra Mundial y todos ahí disparándola, papapapapá. Pero es poderosa a un nivel mucho más íntimo. Bueno, la Capitana Marvel es mucho menos una película clásica como la definiría Wonder Woman yo, para mí como la versión moderna de Superman de Richard Donner. Capitana Marvel está ambientada en los años 90, parece casi una película que se hubiera producido en esa época. Excepto que en los 90, teniendo un guión similar, estaría probablemente protagonizada por Nick Fury y la Capitana Marvel simplemente sería el misterio a resolver. Y esta peli trata sobre ese misterio a resolver, pero la protagonista es en sí mismo ese misterio, esa mujer que intenta saber de dónde viene y demás. Si bien es una película de origen, en realidad todo es una sola misión que sucede en dos días. Nick Fury ahí, ella yendo de un lado para otro, intentando resolver el caso, vaya, y su origen simplemente se va desvelando mediante unos flashbacks que van como desbloqueando a lo largo de la película muy bien medidos. El gato está fenomenal, se merecía su propio póster. Y también me ha gustado que tiene ciertos giros argumentales que no son tan fuertes como para decir sabes, en plan como al final de una película de Shyamalan o como el giro del final de Infinity War, de cómo termina Infinity War. Pero sí que son giros muy bienvenidos. Simplemente es una historia normalita. Tiene esos pequeños giros durante la segunda mitad para mantener la historia fresca. Solamente, sin destriparos, solamente os quiero decir que el personaje de Mar-Bell, que es en los cómics de donde coge los poderes la protagonista, está muy bien interpretado y tiene muy buenos momentos. Si habéis visto la película, espero que me estéis entendiendo. En general, los actores son muy buenos. Brie Larson había oído críticas de que la actriz no sabe interpretar emociones, lo cual me parece extraño, dicho de una mujer que tiene un Oscar, aunque no he visto The Room todavía. Pero yo creo que no es que no tenga emociones, es que realmente tiene una interpretación muy sutil, lo cual es muy difícil de hacer. Y luego, cerca del final, también tiene escenas muy poderosas y muy emocionales sobre el descubrimiento y la búsqueda de quién es ella realmente, personalmente. Ok, vamos a hablar de los cómics. ¿Qué cómics me he comprado? Normalmente, la mitad de los cómics que me compro son directamente americanos y la otra mitad son cómics americanos que han sido traducidos y se venden en España. He comprado mucho de Miss Marvel, concretamente, mirad por ejemplo este, es un facsímil, bueno, facsímil no, una reimpresión del primer número de Miss Marvel, de Carol Lambert, la Capitana Marvel. Su traje me parece malísimo. Tiene la tripa al aire, pero además también la espalda al aire, así que solamente entre lo que viene siendo la braguita y el top, solamente tiene estas dos líneas de traje. Es en realidad como si llevara un triquini. Es un traje muy poco práctico. Probablemente por eso lo cambiaron en el número 20 de la serie y le pusieron este otro. Este es otro que me he comprado que es una reimpresión del número 20. Se hace este nuevo traje que me parece más práctico y además más sexy enseñando menos. Otra reimpresión que me he comprado, y a lo mejor es un buen momento para comentar, que esta reimpresión cuesta solamente un dólar. Y Marvel no solamente reimprime grapas en Estados Unidos, sino también en España. Últimamente Panini está haciendo lo que llama facsímiles. ¿Ves que aquí pone Marvel facsímiles? Que valen mucho más. Este en concreto vale 3,95. Tiene un mejor papel y tiene artículos detrás. Está súper bien. Y no me he leído nada todavía de la serie de Kamala Khan. Me da un poco de pereza porque la publican en tomos. Lo que estoy comprando principalmente son grapas. Me da pereza ponerme a leer un tomo por norma general. Porque la grapa es lo bueno que tiene es que cuando empiezas a leerla sabes que la vas a terminar de leer. Y en general es más cómodo una grapa poder abrirla del todo en plan las splash pages. Aunque no me voy a leer la serie completa, me gusta poder picar un poquito y leer un poquito de guión de G. Willow Wilson. Lo de no comprarme tomos, a veces hago alguna excepción como en este que es El asombroso Spiderman Renueva tus votos. Es una serie que me estaba haciendo en grapa. En Panini sacaron hasta la grapa número 18 pero por falta de ventas las últimas 5 grapillas de la colección las han publicado en un solo tomo. Así que quiero completar la colección y ver cómo termina esto. No estoy leyendo mucho de Spiderman ni haciéndome ninguna colección de Spiderman. Por lo menos Renueva tus votos fue una manera de ir picando. También hice un vídeo contando todas las 18 grapas anteriores. Otra reimpresión. Marvels. Marvels fue una miniserie muy mítica que nunca me he leído y siempre he tenido mucho interés por hacerlo. Escrita por Kurt Busiek y dibujada por Alex Ross. Me encanta el tipo de dibujos de Alex Ross. Normalmente no hace los cómics internos sino que simplemente se dedica a hacer las portadas porque sus dibujos son tan buenos y probablemente lleven mucho tiempo de hacer. Y lo bueno de esta miniserie es que lo que hacía era resumir a grandes rasgos la primera década de cómics de Marvel Comics. Vaya, las primeras sagas importantes de los cuatro fantásticos, Spiderman, etc. Y tengo mucho interés en leerlo. Y esta versión es Marvel's Annotated que quiere decir que tendrá pues un montón de extras y de comentarios de los autores. Sí, mira, aquí después de publicarte el cómic es un número tan gordo porque aparte de publicar Marvel's 0 y Marvel's 1 no solamente Marvel's 1 pues luego se pone a resumir o explicar las viñetas una por una. Es un cómic especialmente caro casi 8 euros. Mira, hasta el guión tiene muchísimas ganas de este pero a este le tengo que este le tengo que dedicar una tarde para una tarde o varias para paladearlo y leérmelo poquito a poquito. Y ya basta de reimpresiones y recopilatorios. Vamos a ver qué es lo que me estoy comprando de series regulares actuales que vengan de Estados Unidos directamente. Pues Capitana Marvel. El número 2 de la saga actual que el número 1 está bien y me gusta mucho como escribe Kerry Thompson aunque los dibujos no me gustan tanto. Me parecen un poquito genéricos y me gustaban más por ejemplo los dibujos que tenía la Capitana Marvel cuando lo escribía Margaret Stone no me acuerdo exactamente qué dibujante tenía pero tenía mucha más personalidad. Esto no sé y además los colores así apagados me gusta la historia que cuenta pero no me gusta cómo lo dibuja. Fantastic Four el número 7 me está encantando esta resurrección que está haciendo Dan Slott y estos que hemos mirado hasta ahora son mayormente todos los cómics de Marvel que me estoy haciendo directamente de Estados Unidos pero ahora vamos a mirar los que me estoy haciendo publicados por Parini Comics que sacan estas revistillas de forma gratuita y está muy bien te cuenta no solamente todas las novedades sino también artículos y demás que a veces sí que es verdad que los reimprimen en los propios cómics pero tenerlos en este formato está muy bien. Me estoy haciendo esta colección de El Inmortal Hulk lo que está molando de esta temporada de Hulk es que los cómics son autoconclusivos en su mayor parte o sea si bien sigue una línea argumental que va hacia un lado concreto no terminan todos los cómics en un continuará sino que cuentan una pequeña aventurilla que no son tanto una aventurilla sino historias de terror donde Hulk es la fuerza del el malo no necesariamente pero sí una fuerza más allá de la comprensión parecen casi relatos de Lovecraft de fantasmas de ¿sabes? Thor no voy a dejar de leer Thor hasta que lo deje de escribir ya sonaron lo pillé cuando Thor era una mujer era Jane Foster y ahora que ha vuelto a ser el Thor clásico Thor Odinson continúa las tramas anteriores los números 3 y 4 trataban de una boda con Gela en el infierno lo bueno de los guiones de ya sonaron es que son muy muy exagerados siempre muy fantasmones todos los personajes siempre están diciendo que eso es lo más grande que han visto nunca o o que van a hacer algo que no han hecho nunca o que o que el mundo nunca ha estado en una situación tan exagerada como hasta ahora mola aunque sí que es verdad que a veces canso un poquito otra colección que me estoy haciendo escrita por ya sonaron es la de los vengadores que le pasa un poquito eso que me la estoy haciendo para me la estoy haciendo porque Thor también aparece entre los personajes de los vengadores y por lo visto va a haber un poco de sinergia entre las dos series y por eso me la estoy haciendo pero sí que es verdad que los primeros números de esta temporada no me han gustado demasiado y si bien esta no me hace mucha ilusión esta otra colección de los vengadores que es vengadores costa oeste sí que me está gustando muchísimo es el número 2 también están siendo grapas dobles en España la están sacando de manera bimensual solamente una grapa cada dos meses o sea que en todo el 2019 solamente van a sacar seis grapas también está escrita por Kelly Thompson como la serie actual de la capitana Marvel y el motivo principal por la que me empecé a hacer la serie es porque sale la increíble Wempool eso ha sido todo el Marvel que me he comprado publicado por Panini volvamos al Marvel publicado por Estados Unidos estos números son un poquito especialitos son estos dos números autoinclusivos que son Crypt of Shadows y Love Romances Marvel está celebrando sus 80 años y una de las cosas que está haciendo para celebrarlo es recuperar aunque solamente por un solo número cabeceras clásicas cabeceras antiguas que ya cancelaron hace muchísimo tiempo y ahora sacan pues como si fueran dos números adicionales en concreto Love Romances es recopilatorios de historias de amor no me la iba a comprar en un primer momento pero me vi la portada y me gustó esto de que se eran androides así que me intrigó y voy a ver qué tal está esta pequeña antología después de empezarme a leer esa nueva colección de Hulk que he mencionado antes le he cogido un poquito de ganas a leer cómic de terror por eso me he pedido este pequeño recopilatorio también y otra serie que me estoy pillando en este tema que ya no es Marvel por fin ya dejamos Marvel Green Tales of Terror el quien la publica en este caso es Cenoscope la colección en sí misma es una antología es decir en cada una de estas grapas hay una historia autoconclusiva pero una historia larga o sea de 20 páginas como cada grapa es una historia distinta no me molestó empezar por el número 11 este es el 12 me pillé el del mes de enero que era que trataba sobre monstruos que le quitan la piel a la gente y se hacen pasar por esa gente muy creepy con un sheriff que tiene ascendencia india y en un en una ciudad perdida de la América profunda y este que trata de Ouija también tiene muy buena pinta me tenía que haber llevado este mes también el número 13 que es el final de esta que es el final de la serie así que solamente voy a pillar tres grapas en total pero bueno tres grapas de terror buenas que puedo guardar al lado de la nueva colección de Hulk vayamos del terror y vamos a Star Wars esta serie que me estoy haciendo de la doctora Apra que es la primera serie que me empecé a hacer comprándomela directamente desde el previews de Estados Unidos veis como ahora me estoy comprando mogollón de series desde previews pues esta es la primera espero que no la cancelen pronto porque me está encantando siempre como está escrita antes la escribía Kieron Gillen ahora la escribe Simon Spurrier sigue teniendo muy buen guión un dibujo aceptable y me mola mucho que siga que siga y si bien esta serie fue la que me empecé a comprar cuando empecé a comprar comis estadounidenses la serie que me empecé a comprar en grapa en España antes de eso fue la principal de Star Wars que ahora ya me lo compro desde Estados Unidos porque que le den a la versión de Planeta de Planeta de Agostini la versión de Planeta Comic no me gusta mucho tengo los 30 primeros números en español y del 31 al 61 en inglés Kieron Gillen va a abandonar la serie en el número 67 y no sé si alguien la va a retomar en el número 68 o si directamente la van a cancelar es posible que después del número 67 lo que haga Marvel sea pues un nuevo número 1 de Star Wars que espero sinceramente que no yo me gustaría seguir esta colección de Star Wars hasta llegar por lo menos hasta el número 107 que es el número al que llegó la serie primera que hicieron de Star Wars allá por los años 70 que por cierto otra cosa que va a hacer Marvel celebrando sus 80 años como en este va a publicar el número 108 de la serie original de Star Wars que me hace muchísima gracia tengo ahí delante un recopilatorio de los 107 primeros números de Star Wars que no son canon actualmente o sea van a sacar el número 108 en plan sacando personajes que ya Lucasfilms y Disney han erradicado de la historia pero que van a decir bueno y si hubiera seguido la serie original así que sé me lo voy a pedir seguro Poudameron este es el número final de la serie de Poudameron que menos mal porque Poudameron empezó muy bien pero alrededor del número 11 12 14 empezó a decaer y luego no ha dejado de decaer en España se dieron se debieron dar cuenta porque a partir del número 20 lo que han hecho es meter dos números en uno otra vez como están haciendo los de Hulk y la serie en Estados Unidos ha terminado en el número 32 y este número 25 español lo que incluye es el número 31 el número 32 y además un anual o sea esto tiene esto es esto es súper súper gordo porque tiene dos grapas normales y una anual que normalmente es el doble de grande menos mal que el precio es 4.50 porque el planeta de Agostini yo me esperaría más bien que hubieran subido el precio al ser un número tan gordo porque normalmente sus precios son están muy locos muchísimas gracias Planeta Comic por enseñarme de nuevo el amor a coleccionar con mis engrapas si no fuera por vosotros probablemente no me hubiera empezado a coleccionar la serie principal de Star Wars y la miniserie de la princesa Leia y la serie de Darth Vader que fueron las tres primeras series que me empecé a coleccionar y desde entonces no he parado pero no me gustan nada vuestras ediciones comparadas con las americanas y eso que las americanas tienen los anuncios entre medias y sobre todo comparado con cómo hace las cosas Panini yo creo que Star Wars hubiera sido publicado de una manera mucho más mucho más cariñosa con mucha más pasión por Panini que por Planeta Comics si bien Planeta Comics lo que hizo bien es darle muchísimo más marketing y muchísima más publicidad probablemente porque Planeta Comics tenga más dinero que Panini pero yo que sé no me gusta cómo lo hacen los cómics de Star Wars pertenecen a Marvel así que salvo ese desenescope que os he enseñado todos los cómics que hemos hablado son de Marvel no dejo de comprar cómics de Marvel pero los que quedan por lo menos ya son de otras compañías menos mal de DC Comics las dos únicas series que me estoy haciendo son la de Superman y la de Action Comics que en el fondo también es otra serie de Superman me las empecé a comprar porque ambas dos están escritas por Brian Michael Bendis y me gustó mucho cómo escribió la última temporada de Iron Man y también la temporada que tuvo en Guardianes de la Galaxia me gusta mucho cómo hace los diálogos este tío si bien es verdad que tiende a meter un poquito de relleno o tiende a no contar demasiado en cada grapa pero aún así me gusta seguirle un poquito y lo dicho no hay ahora mismo otra serie de DC que me llame la atención pero eso está bien porque así no me gasto tantísimo dinero otra editorial que estoy siguiendo un poquito es Valiant publicado por Medusa esta es la serie de X-O Manowar que va por el número 19 y es otra que igual que los Vengadores la estoy comprando un poquito por inercia Valiant me llamó mucho la atención al principio me pillé las colecciones de X-O Manowar de Fate y Harbinger Renegade y daba la impresión de que iban a llegar a algún punto interesante pero Harbinger Renegade que parecía la serie principal la serie troncal de todas las series de Valiant se acabó en el número 9 o concretamente en el número 0 también tengo un vídeo sobre eso Fate no era tampoco muy espectacular pero me gustaba era entretenido como se iba como iba evolucionando la serie y X-O Manowar desde luego tiene el problema de que no cuenta casi nada en cada grapa normalmente es mucho mucha acción mucho muchos dibujos espectaculares pero luego no ha pasado nada por lo menos Michael Bendis tiene los diálogos interesantes pero esto es solamente épica pura épica y eso termina cansando sobre todo cuando te das cuenta que al final no te está contando nada guay creo que la serie terminará en el número 26 la terminaré de hacer por completismo y luego probablemente la venderé por Wallapop para hacer espacio para otras series y de Valiant también me estoy pillando Harbinger Wars que es un evento que termina aquí en el número 4 es una miniserie que por lo visto también este mes salía un epílogo que es el número 5 y que no he caído en la cuenta de cogerlo de la tienda así que la pillaré el mes que viene a ver si me gusta cómo termina este evento y a ver si me engancha para comprar a partir de ahí otras series de Valiant porque de todas las que me compraba todas se han terminado menos X o Manowar que es precisamente la menos interesante y Harbinger Wars era como una pequeña continuación de Harbinger Renegade pero es una miniserie y luego no va a haber más Harbinger Renegade por lo visto a partir de aquí va a salir una serie de un personaje secundario que se llama LifeWire y a lo mejor empezaré a leerme esa por seguir teniendo un poquito de contacto también me llamaba la atención Shadow Man pero por lo que sea al final no pillé los números iniciales y no sé probablemente no la terminaré pillando porque ya va por el número 6 o el número 7 esa es otra que quizá me hubiera interesado pero es que para el caso casi prefiero recuperar y volver a entrar en la serie de Doctor Extraño que me gustaba mucho cuando lo escribía ya sonaron también vámonos a Image la editorial independiente por excelencia Samus Dragon desde que la empecé a leer y a coleccionar es una de mis series de cómic favoritas junto con Los Cuatro Fantásticos siempre es el primer cómic que me tiro a leer de mi pina de lectura así que este ya me lo he leído claro este número es de los que menos me ha gustado porque es un poco blandengue no cuenta demasiado el 240 fue muy duro y tiene muchas repercusiones todavía en el 242 y estoy seguro de que las tendrá en el futuro y en fin que lo voy a seguir leyendo hasta que el autor se muera probablemente porque ya ves lo lleva publicando desde principios de los años 90 si bien ha tenido por lo visto sus pequeños hiatus ahora lo está publicando mensualmente que bueno que aunque este número sea un poquito más flojito la serie en general me sigue encantando Paper Girls de Brian Kabaugan el número 19 esto está publicado por Planetacomic como los de Star Wars con lo que tomé la decisión de pedirlo por previews a partir del 21 así que tengo ahí guardados este número 25 esperando a leerme los últimos que saquen de la versión española y luego a partir de ahí me leeré la versión americana y ya por último Steven Universe ¿qué decir de Steven Universe? si os llama la atención un poquito os recomiendo veros la serie entera porque mola 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 muchísimo Steven Universe así que he decidido hacerme el cómic también que cuenta historias adicionales normalmente autoconclusivas me lo he pillado a partir del número 25 aunque no tengo los 24 anteriores porque sé que esta colección lo que hace es contar historias cortitas si bien empieza una saga precisamente a partir de este número no sé si el siguiente vídeo que publicaré ya será el de escenos críticos de abril espero que no a ver si me dan ganas de hacer más vídeos oiga espero que os haya gustado este también cuando estábamos en Cuba mi novia y yo hemos aprovechado para grabar unos podcast porque hemos recorrido Cuba de pe a pa de la isla si esto es la isla entera el avión nos dejó aquí alquilamos un coche hicimos de Santiago de Santiago de Cuba hasta llegar a La Habana hemos estado todo el mes bueno tres semanas recorriéndonos en la entera entrando completamente en la en la cultura cubana como estuvimos mucho tiempo en coche aprovechamos esos viajes en plan de tres cuatro horas en coche para grabar unos podcast mientras estábamos en ello hemos grabado seis podcast de 45 minutos cada uno no pensábamos compartirlos con el mundo simplemente eran para mandarlos a nuestra familia pero nos creo que son un buen un buen reflejo de lo que es Cuba ahora que está en un periodo que no se va a repetir en el futuro Cuba está cambiando así que estos podcast que hemos hecho son como una pequeña cápsula que creo que están muy bien así que cuando los suba os animo a escucharlos en fin 50 minutos llevo grabando de seguido esto va a ser complicado de editar bueno un abrazo a todo el mundo un abrazo un abrazo